Recorriendo la ciudad de punta a punta, todos los días estamos en dos o tres lugares distintos y lo que escuchamos fundamentalmente de los vecinos, bueno, su preocupación, como nos decían recién los primeros que se acercaron al tema de la basura como uno de los temas fundamentales, que la verdad que parece mentira, pero bueno, atraviesa toda la ciudad de Buenos Aires. Creemos que es hora de comenzar a aplicar la ley basura cero, que fue aprobada por la legislatura ya hace muchos años y realmente no se viene cumpliendo. Esto es la manera de resolver el tema de fondo porque esto permite clasificar en origen, no solo permitiría llevar al Gran Buenos Aires mucho menos basura y ya estamos en condiciones prácticamente explosivas en el Gran Buenos Aires, sino también permitiría tener una ciudad más limpia. Bueno, los problemas que nos han planteado de transporte también son temas fundamentales. Venimos hablando de que es una buena idea el Metrobús, pero es necesario e imprescindible que el Metrobús ayude a que vengan menos autos de la provincia. Habría que sentarse a hablar con la provincia y con la Nación. En esta conformación de la ley que hemos nosotros presentado de un instituto tripartito, Nación, Provincia y Ciudad, porque lo importante en la Ciudad de Buenos Aires es que si ahorramos cantidad de autos que entran todos los días, seguramente vamos a estar mucho más liberados del tema del tránsito en la ciudad. Queremos una ciudad más justa, queremos que los derechos humanos lleguen a la Ciudad de Buenos Aires como pudieron llegar al resto del país. Queremos que podamos entender que la seguridad no se combate con más policía represiva, sino con más inclusión de los jóvenes, con más espacios que los contengan, con más compromiso y con algo que parece que en la ciudad no existe, pero sí existe, que es la decisión política. Como sin una decisión política y con globos y pintando la ciudad amarillo, no se resuelven los problemas estructurales que tenemos los porteños. La verdad que comparto una lista, tanto en Capital como en Provincia, con otros candidatos a diputados y a diputadas, senadores y anadoras, que viven en los lugares donde van a ser votados. Somos de la ciudad, recorro yo esta ciudad todos los días del año, no viajo en subte por la campaña, no tengo amigos en el barrio hoy, nada más. Somos representantes del proyecto nacional y popular. Entonces la agenda de militancia que todos conocen, mía, igualitaria, por la igualdad entre los géneros, porque, mirá, ahora veníamos discutiendo todos y todas sobre la democratización de la justicia, por ejemplo. Yo digo, ¿alcanza con revisar la cuestión de aquellos jueces y juezas que vienen de la dictadura? Porque hubo fallos como cuando fueron estas sentencias que nos avergonzaron a todos y a todas, ¿no? Lo que sufrió Susana Trimarco, lo que sufren las personas trans, los matrimonios igualitarios que recibieron sentencias judiciales que de verdad, de democráticas, no tienen nada.